Volvemos al pasado, volvemos a la línea más antigua de Niyot, recuperando las grandísimas tradiciones. Una mascarilla llamada Mir Clay. Es reafirmante, antiedad, basada sobre los pilares de la medicina ayurvédica y tradicional china, para conseguir una piel más fina y tersa desde el primer uso. Sus ingredientes más potentes y mágicos para conseguir esta piel radiante y juvenil son la arcilla de mirra con propiedades cicatrizantes, antioxidantes, antiedad, con el poder sobre todo de reafirmar la piel pero al instante. Polifenoles de la hoja de la fresa que aporta nutrientes a la piel refinando su textura y el resultado es una piel suave y muy fina. Y el Gu Zuyu, que es una fruta utilizada en la medicina tradicional china para aportar frescura y luminosidad a la piel. Y como último y destacable, la arcilla Multani Mithi, que es una arcilla de la India muy antigua, utilizada sobre todo en la medicina ayurvédica, enfocada sobre todo a limpiar y purificar la piel, eliminando los puntos negros, las células muertas y refinando la apariencia de los poros. Es capaz sobre todo de aspirar impurezas, aceites y grasas, con lo cual tenemos delante una mascarilla ideal para pieles mixtas, grasas, maduras y propensas a inflamaciones y acné. Acné tanto adulto como adolescente. Si tienes un adolescente en casa, no dudes en aplicarle esta mascarilla una vez a la semana. ¿Qué vas a notar en tu piel? Vas a notar una sensación de limpieza, unos poros visiblemente cerrados y, en caso de acné, una piel en paz y desinflamada. La aplicaremos una vez a la semana sobre la piel limpia y seca. Extenderemos una capa bien fina por todo el rostro, dejamos actuar 15 minutos y enjuagamos con agua tibia. Enamórate de su fragancia, té rosa y herbal a la vez que disfrutas de sus resultados.